Duquesa de la Victoria es un proyecto que tal y como está es insatisfactorio. ¿Qué perseguimos en Duquesa de la Victoria? Que sea un entorno amable, transitable, seguro, espacio de convivencia. El trazado de la calle hoy es tremendamente sinuoso y en algunos aspectos inseguro. Seguridad, sentido común, continuidad lineal en la intervención. En Sagasta, aprovechando lo que había y teniendo muy en cuenta el peso del mercado de abastos, vamos a mejorar las conexiones peatonales con los cruces básicos, que son Muro de la Mata, la conexión con Hermanos Moroy. Es una calle que tiene gran peso comercial, que está mejorando, vamos a facilitar eso. El resultado final es que haya un porcentaje alto en esa intervención en la calle peatonalizable, permeable. y peatonalizable.